Señoras y señores Hola compatriotas Hoy les queremos dedicar una canción histórica y muy emotiva Especialmente a los trabajadores de blanco Mi querido doctor, con mucho cariño y con mucho amor ¡Ariba! Números 13 del regimiento Tampo y aromito y ecuada Por ti, Nanahuas y campamento La muralla viva ¡Oyea! ¡Para, Guay! ¡Adelante! 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 ¡Arriba la pala! ¡Arriba la pala!